¿Sabes qué me pasó el otro día? Pues que vino mi vecino a casa y mira por dónde empezó a entrar por todas las habitaciones abriendo armarios, haciendo comentarios, así, tal cual, como Pedro por su casa. ¿Has oído alguna vez esta expresión? Es bastante común y se usa cuando queremos expresar que una persona está muy cómoda en un lugar o está hablando muy cómodamente de un tema hasta el punto de que se mueve en ese lugar o con ese tema como se mueve en su propia casa. Y es que mi vecino es un chismoso, se sabe la vida de todos los del barrio y siempre va contando historias de su familia. Yo no hago más que decirle lo mismo. Alberto, es que se llama Alberto, los problemas de tu familia son privados, la ropa sucia se lava en casa, pero nada, que no le entra en la cabeza. No sé si sabes lo que significa esta expresión. ¿Lo sabrías deducir?